Hola, hola bonitas, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Vianney, bien toquitos Vianney, ¿y qué creen bonitas? No hombre, estoy súper emocionada, aquí me encuentro en mi pueblo, o sea en mi rancho bonita, donde nací, donde crecí, donde me casé, y pues vine a una fiesta bonitas, a una fiesta que va a estar súper padre, no se pueden perder ningún detalle bonitas de este video, porque hoy es cumpleaños y además bautizo las dos cosas a la vez de mi sobrinita bonita, de mi maluchi, o sea mi sobrina bonita se llama María Lucía, pero de mucho cariño le decimos maluchi, maluchita, está, ay no está bella la baby bonita, así es que hoy es su gran cumpleaños y su gran fiesta, y pues van a tirar por la casa por la ventana sus papás bonitas y toda la cosa, no, 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 esto se va a poner bien pipiris punchi bonitas, van a ver, así es que le voy a estar transmitiendo la fiesta y toda la cosa, no se pueden perder este video, y aquí está mi sobrina Chuché también, miren, y pues aquí andan trabajando bien, miren bonita, poniendo la decoración a todo lo que da, no, no, no bonita, si esto se va a poner bueno, miren los niños, bonita del proyecto Sonrisas Angelicales, aquí están, y aquí andamos bonitas al rato, les voy a mostrar mucho más, miren bonitas, pues aquí andan apenas instalando la decoración, andan trabajando muy duro, y pues al rato les voy a mostrar, miren, aquí apenas están decorando, al rato les voy a enseñar el final, qué bonito va a quedar, la verdad, está bien bonito, ahí va, miren bonita, ya llegó la cerveza aquí para todos los borrachos, no pregunten por qué hay borrachos aquí, pero miren, viene cargada la camioneta de cerveza, miren, aquí andan bien contentos ya los hombres, ya y esperando que salga aquí la comida, la comida bonita, aquí está, miren, está en este hoyo, es un horno, y aquí está dentro la comida de la barbacoa, riquísimo, aquí ando la producción bonita, miren, ya me estoy maquillando, ya me estoy alistando para el bautizo de mi sobrinita, y pues yo decidí pintarme bonita porque la verdad, pues, no hay mucho, no hay, para lo que hay que ver con ojos sobre, entonces, pues yo decidí pintarme, así, ahí va el maquillaje, y también ahorita me voy a alasear el pelo, y ahorita me van a ver ya bien perifollada, van a ver, bonita, cómo están, miren, yo ya me alisté, ya estoy aquí en la fiesta, y este es mi outfit que voy a estar utilizando ahorita, miren nada más, está bien bonito, y pues, no se pueden perder ningún detalle de vuelta, porque va a estar bien bueno el bailando, eh, miren qué bonito, ahí es donde va a ser el bautizo, la ceremonia, bonitas, y acá está todo, lo donde va a ser la fiesta, miren, ahí están, están las mesas, la banda, ay, miren, bonitas, y estas son las mesitas de los niños, también le pusieron mesas a los niños, miren qué bonitas, ay, miren, aquí están mis sobrinitas, tan bellas ellas, aquí está Luis Humberto, el hermano de la cumpleañera, y pues, miren qué bonito, así quedaron las mesas, están muy bonitas, miren nada más, ahí está la banda, ahí está la barra de los snacks, miren qué padre, bueno, vamos a ponernos para ¿Qué me están haciendo? 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 Gracias.